¿Te has preguntado cómo podemos comprobar si las empresas del distrito respetan los derechos humanos? Sí, es muy fácil. Con la adopción de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas, se ha establecido la debida diligencia empresarial en derechos humanos como el proceso a través del cual las empresas pueden asegurarse de que sus actividades y la de sus socios comerciales no tengan afectaciones a los derechos humanos. Y entonces, ¿qué es la debida diligencia en derechos humanos? La debida diligencia es un proceso sistemático a través del cual las empresas identifican, evalúan, gestionan y remedian cualquier impacto que sus actividades puedan llegar a tener sobre el gozo efectivo e integral de los derechos humanos. ¿Y cómo se pone en marcha este proceso? Primero, es esencial que las empresas cuenten con una política o compromiso explícito con el respeto de los derechos humanos. Segundo, que hagan una caracterización de su entorno para conocer y comprender las vulnerabilidades de sus grupos de interés. Tercero, que realicen de manera periódica una evaluación de impacto en derechos humanos. Cuarto, que generen planes para evaluar permanentemente esos impactos. Y por último, las empresas deben asegurarse de comunicar el proceso y sus resultados a sus grupos de interés. Recuerda, la defensa de los derechos es asunto de todos. La defensa de los derechos humanos. Gracias. Gracias.